dark matter nos plantea que la civilización humana ya ha conseguido hace mucho salir de su esfera y llegar a otros planetas para colonizarlos y al haber descubierto tres tipos de materiales especiales la triada sofía se llaman pues han permitido todos estos viajes y conquistas y ahora lo más importante es colonizar la mayor parte de los planetas conquistar la mayor parte de los planetas antes que los demás nos dice su caja y es una caja pequeña nos dice la parte de atrás que tenemos que saber jugar nuestras cartas y las cartas de los oponentes curioso curiosa puntualización para obtener recursos y así conquistar planetas desplegar ejércitos puede sonar un poco a una mezcla entre galaxia la conquista y digamos eclipse aunque eclipse es un poco más a lo grande viendo el tamaño de las cajas pero sí que nos dice que es un juego de cartas y cuando abrimos la caja es muy curioso nos choca que vemos muy muy poquitas cartas las cartas grandes unas cartas cuadradas pero lo más curioso es que son cartas de dos lados no tienen dorso o parece que no tienen una parte de dorso común que se está viendo siempre lo que tienen y además se pueden poner al derecho y al revés vamos a ver cómo funciona este apasionante juego de cartas aquí tenéis la disposición de dark matter para cuatro jugadores cada jugador tendrá una bandera de diplomacia que marcará un poco su color y tendrá en su mano tres cartas una de borde rojo una de borde verde y una de borde violeta y todos tenemos una además tendremos una reserva de estas perlas gemas que son de valor 1 de valor 5 las grandes que se pueden cambiar sin ningún problema y tendremos una reserva de soldados que son estos robots rojos un jugador tendrá el robot verde que será jugado inicial y además tendremos cuatro planetas y la pila de planetas que estarán en el medio los planetas como tienen dos lados se sacarán de la parte de abajo el juego consta de cuatro rondas y en cada ronda primero se cogerán unas perlas y luego se podrán hacer una serie de acciones para intentar conseguir puntos de victoria los puntos de victoria nos los otorgan básicamente los planetas es el número que está en la zona cuadrada como veis aquí cuatro tres seis cuatro pero podemos evolucionar un planeta que sea nuestro y nos otorgarán los puntos que están debajo para poder evolucionar un planeta como digo tiene que ser nuestro y para eso tendremos que terraformarlo terraformando un planeta lo pondremos en nuestra zona de juego nos otorgará los puntos y después si queremos podremos avanzar vale os lo explico con un poco más de detalle no os preocupéis pero es un poco para haceros una idea de lo que se puede hacer a fin de cuentas es una especie de gestión de recursos espacial pero la genialidad de este juego está en su mecánica de cartas fijaos que las cartas tienen dos lados y tienen vamos a poner patas arriba o patas abajo y cambia su significado y ahí está el kit la gracia la novedad lo bueno que tiene este juego fijaos que cuando yo tengo las cartas en mi mano yo las veo por un lado y los demás las ven por el otro es decir yo estaría viendo esto que veis aquí es digamos el dorso de las cartas de los demás jugadores ellos ven el otro lado entonces yo veo mis cartas por un lado y los demás las ven por el otro que son distintas y con esto yo puedo ver qué cartas digamos la parte superior la que está boca arriba de las cartas de los demás tengo para poder usar porque yo puedo usar mis propias cartas y las cartas de los demás y eso es algo bastante interesante para qué pues para extraer de ellas recursos pero cada vez que quiera usar una carta tendré que pagar alguna de mis gemas como digo en el turno en la primera ronda cogeré una perla en la segunda ronda cogeré dos perlas en la tercera ronda 3 y en la cuarta ronda 4 y luego no hay más rondas en que al final tenga más puntos gana y una vez que esté en mi turno y haya cogido las perlas podré hacer las acciones que yo quiera mientras pueda pagarlas por ejemplo la acción más básica es terraformar lo que se va a terraformar un planeta que no es más que quedarme con él comprarlo como si dijésemos como pagando los recursos que aquí se indican y fijaos la gracia de esto imaginemos que yo quiero que reformar este planeta necesito un recurso verde y un recurso rojo si veo las cartas que tengo en mi mano me otorgan cuando tienen un número en un hexágono que es para la iniciativa el primer turno va al azar y en el segundo turno que tenga la iniciativa más alta pero cada carta me otorga recursos esta carta me otorga dos unidades del recurso violeta las unidades del recurso violeta está una unidad del recurso rojo y esto me daría un soldado podría coger uno de estos soldados a mi reserva que ya os explicaré para qué fun para qué sirven así que con lo que tengo en la mano yo podría como sólo puedo usar la parte de arriba podría utilizar el recurso rojo que tengo aquí para intentar terraformar ese planeta pero aún así me falta un recurso verde pues bien aquí hay un jugador que lo tiene así que yo puedo usarlo como pues simplemente digo que voy a terraformar este planeta me lo quedo y tengo que pagar los recursos y ahora viene como digo la gracia de esto tengo que pagar un recurso rojo lo tengo en mi mano puedo decir que lo tengo en mi mano pero los demás no tienen por qué fiarse de mí aunque hacer trampas es un poco tonto pero habría que tener alguna manera de demostrarlo pues la hay porque cuando yo uso mi carta que tiene ese recurso rojo le doy la vuelta para demostrar a todo el mundo que tengo ese recurso rojo y ahora tengo disponible el otro lado de la carta ahí está la gracia de esto así que he pagado el recurso rojo y para pagar el recurso verde voy a utilizar esta carta cuando uso la carta de otro se le da la vuelta pero no al revés es decir yo no veo un lado que él está viendo sino que la giramos en el otro sentido por tanto ahora está disponible el otro lado de la carta he pagado los dos recursos y es mío pero para usar estas cartas tengo que pagar perlas una perla por haber usado una carta mía y una por haber usado una carta del adversario además como he usado una carta del adversario se le da la vuelta a su carta de diplomacia porque ya no se puede usar otra carta de este jugador cada uno podrá usar o más bien podremos usar una sola carta de diplomacia porque por el otro lado está tachado así que te ha formado este planeta puedo seguir mientras tenga digamos perlas para poder pagar acciones puedo seguir haciendo cosas por ejemplo si tengo suficientes puntos estos puntos que están aquí en gris en el círculo para evolucionar el planeta podría hacerlo en este caso es un solo punto yo puedo ver mis cartas y no tengo ninguna carta en la mano que me otorgue uno de esos puntos redondos vale es que no tengo pero por ejemplo veo que este jugador sí que tiene así que puedo pagar una perla todavía tengo para usar esta carta por tanto le doy la vuelta a la diplomacia y le doy la vuelta así a esta carta porque he usado ese punto para poder evolucionar mi planeta le doy la vuelta y ahora este planeta tiene una defensa de dos ya veremos para qué es y me da seis puntos y así va hasta que mientras yo pueda pagar acciones puedo seguir haciendo y luego irán los demás al final tengo algunas opciones más que éstas como por ejemplo puedo si quiero utilizar el recurso de un planeta fijaos que el planeta me da un recurso verde tanto por un lado como por el otro si lo tengo sin evolucionar giro el planeta para usar este recurso y no vuelvo a ponerlo derecho en principio no vuelvo a poner derecho en la partida pero si lo evolucionó lo giro para usarlo y lo pongo derecho al final del turno más bien al principio del turno siguiente así que evolucionarlo además de darme más puntos o más defensa me permite usar los recursos puedo pagar perlas también si las cartas de mi mano son feas con las de los demás puedo pagar un recurso para darle la vuelta así o puedo pagar un recurso para darle la vuelta así es decir podemos jugar con ambos lados de las cartas lo que da muchísima gracia y para qué sirven los robots que es poquito más de lo que falta bueno por supuesto cuando se usa un planeta se pone otro para que tengamos cuatro disponibles etcétera los robots valen si un jugador quiere extraer los recursos utilizar los recursos del planeta de otro imaginemos que yo ya tengo este planeta y el jugador verde quiere utilizar este recurso de mi planeta bueno puede colocar un número de robots igual o superior al número de escudos como hay dos tendría que tener bueno no pasa nada hay más tendría que tener dos robots y de esta manera ponerlos sobre mi carta para poder extraer mi recurso y ninguno otro podría poner los suyos porque esto es también de un único uso como las cartas de diplomacia como se cogen robots pues por el precio de una perla yo puedo reclutar un robot en mi turno a mi mano es otra de mis posibles acciones y por último simplemente al terminar las cuatro rondas podremos o deberemos contar los puntos de victoria que tenemos para ver quién es el ganador de la partida hay algunas cartas o algunas habilidades que nos permiten por ejemplo darle gratuitamente la vuelta a una carta obtener perlas o incluso nos permiten pues tener más acciones de diplomacia es decir darle la vuelta nuestra carta a una carta de diplomacia y hay un modo de juego especial por si esto nos parece poco digamos podemos complicar un poquito más con unas cartas de civilización que cada jugador tendrá una hay cuatro y según vamos consiguiendo o pagando estos recursos podemos ir obteniendo estas bonificaciones y estos puntos y además podemos pagar los recursos de abajo para darle la vuelta y obtener así 10 puntos de victoria lo cual nos da bastante más juego y bastantes más puntos en las primeras partidas no importa no usar esto para entender bien las normas de juego pero luego sí que es muy divertido meter estas cartas de civilización para ir consiguiendo recursos para poder pagar todas las bonificaciones y así obtener más puntos y bueno no tiene la verdad es que no tiene mucho más como veis es un turno sencillo un juego rápido de jugar y bastante fácil de entender que tiene esa peculiaridad de las cartas en dos lados y digamos al derecho y al revés que al principio puede chocar un poco pero que rápidamente se pilla bien desde luego la clave la gracia y la vuelta de tuerca que ha dado este juego es brutal no hay un draft de cartas no estaremos cogiendo descartando cartas no tendremos toda la partida las tres mismas cartas y lo que haremos es darle vueltas bien al derecho y al revés bien al anverso y al reverso y los demás nos harán lo mismo en nuestro turno podemos hacer lo mismo con las de los demás pero a veces tenemos preparadas unas cartas o unos unas partes de las cartas y alguien nos obliga a darle la vuelta o a girarla y nos hemos quedado sin ellas todo se basa en el poder utilizar esas perlas para poder pagar las acciones y realizar todas las acciones que queramos lógicamente son cuatro turnos delimitados lo cual pone un punto final a la partida y eso se agradece mucho para que no se termice y contándolo así como os lo he contado da la impresión de que es de turnos muy largos porque puede hacer todo lo que yo quiera pero es todo lo que yo quiera mientras pueda pagarlo y pensemos que cualquier acción que queramos hacer bien sea girar una carta o o voltear una carta el manual no se habla de girar y voltear para diferenciar si es en horizontal o en vertical bien sea utilizar la de alguno de los demás bien sea reclutar un robot un soldado un ejército o bien sea colonizar un planeta terraformar un planeta o avanzarlo nos costará esos puntos y es más a veces terraformar un planeta se necesita como habéis visto en el ejemplo dos recursos tendré que pagar más bien dos cartas porque hay cartas que nos dan varios recursos tendré que pagar una perla por cada carta que use mía o de los demás así que no son tan eternos los turnos ni hay tantas acciones que podamos hacer al contrario veremos que queremos hacer muchas más de las que luego realmente podremos hacer por el coste claro que también podemos ahorrar el primer turno por ejemplo para tener más en el segundo pero habiendo sólo cuatro turnos una partida tan delimitada en el tiempo hay que aprovecharlo al máximo no se puede perder un turno por ahorrar esas perlas así que habrá que estar muy muy atentos habrá que ser muy hábiles en cómo gestionar nuestros recursos de manera rápida porque esto es un juego que necesita resultado a muy corto plazo como digo cuatro rondas nada más es súper original esta opción de las cartas sin tener que andar con barajas grandes sin tener que andar con mucho material las mismas cartas que al final están bastante equilibradas porque se reparten al azar una de cada color a cada uno pero están muy equilibradas de hecho muchas son iguales para que todos tengamos más o menos las mismas opciones una carta de digamos diplomacia para que no podamos estar abusando de los demás una sola vez por ronda y también tenemos estas cartas que os enseñaba al final de civilización que nos darán un poquito más de juego si queremos profundizar un poco más la partida pero aún así es un juego muy divertido que se despliega en nada se explica bastante fácil y quizás su punto más oscuro es el hecho de las cartas no porque esté mal pensado ni mucho menos como digo es una verdadera genialidad de oscara débalo este esta mecánica pero sí que choca no estamos acostumbrados a esto y para personas quizás muy jugonas en una primera partida le puede chocar esto de las cartas de darle la vuelta no tener en la cabeza no ser muy consciente de que tengo los cuatro lados casi para jugar porque yo puedo voltear o girar la carta como quiera siempre que pueda pagarlo y está muy muy bien pensado eso de que cuando yo uso mi carta le dé la vuelta la digamos la voltee para que los demás puedan verla y así se demuestra que no he hecho trampas pero cuando uso la de los demás se gira para que no pueda ver lo que está viendo el otro es verdad que de esta manera le quito el recurso que él tenía para usar porque le estoy dando la vuelta y ahora lo tiene la parte de abajo y no podrá usarlo pero sabe lo que es lo tiene fresco de hecho lo tiene delante por si quiere volver a darle la vuelta a la carta que puede hacerlo pero eso sí pagando una perla un coste económico para poder hacerlo al final juego que se explica rápido que puede salir a la empresa a casi todo el mundo diría yo realmente después de una partida a todo el mundo salvo que no os guste la temática espacial que eso ya es un tema independientemente de las mecánicas del juego y que además tiene una duración tan limitada que no tenemos problemas de que se eternice y que además nos incitará a jugar una partida tras otra si os gusta el tema del espacio si os gusta la gestión de recursos probad estas curiosísimas y muy muy acertadas mecánicas de dark matter de oscar arevalo por gen x games